Mi monito dientón se llama Marcelo, también Filemón. ¡Qué tranza chiquibandas! Hoy les traigo al monito dientón. Este te puede ayudar con las tareas básicas del hogar, como doblar tu ropa, cocinando, como despertador, como almohada y como tu mejor amigo y confidente. Monito dientón, la mejor compañía para chicos y grandes, banda. ¿Quieres bailar? ¡A huevo! Tu monito dientón te enseña. ¿Eres un huevonazo y no te preparas el desayuno? ¡Nah! Tu monito dientón lo hará por ti. ¿Estás bien apachurrado porque la novia te dejó? ¡Es tu monito dientón te consuela! ¡Es como el pelón consuelas! Mi monito dientón se llama Marcelo, también Filemón. ¿No sabes qué nueva canción grabar? ¡Nah! Ni te preocupes, tu monito dientón la graba por ti. ¡En la madre! Mañana es tu examen y es un chingo por estudiar. Tu monito dientón estudia contigo y te alienta con severos castigos para que seas cada vez mejor. ¡Venga, perro! ¿Quieres echar una partida pero no pagaste el internet para jugar en línea? ¡Ah! Tu monito dientón te acompaña y te humilla una y otra vez en cualquier juego que le pongas. La dudosa empresa que fabrica el monito dientón no se responsabiliza de los ataques colectivos que éste pueda generar. Nos desligamos legalmente de agresiones, homicidios, incendios y las múltiples pesadillas que el monito dientón te pueda causar. El uso de este producto es responsabilidad de quien lo compre. Si su temor siempre ha sido que los muñecos cobren vida, absténgase de adquirirlo.